¿Te suena esta canción? Es de una película que se titula Ghost. Vamos a aprovechar la música de esta película para aprender algo más sobre improvisación. Nos vamos a venir a la tonalidad de Do Mayor. Vamos a utilizar los siguientes acordes. El primero. Si nos bajamos dos posiciones al La, sería el acorde sexto. La Do Mi. Si nos bajamos otras dos posiciones, nos venimos al cuarto. Y si subimos una posición desde el cuarto, tocamos el quinto. Bien, pues ya tenemos la estructura para nuestra improvisación. Ahora vamos a ver cómo podemos tocar en la mano derecha. Vamos a buscar las posiciones más cercanas de estos acordes. Si cogemos el de tónica, Do Mi Sol. Ahora vamos a coger el sexto, La Do Mi. Pero ya tenemos el Do y el Mi preparados. El Sol lo subimos al La. Del sexto al cuarto solo hay que cambiar una nota. De Do Mi La a Do Fa La. Y de aquí al quinto, Si Re Sol. Lo voy a arpeciar para que lo veas más claro. El primero. Sexto. El cuarto es cambiar solo el Mi por el Fa. Y el quinto. ¿De acuerdo? Fácil, ¿verdad? Bueno, pues te propongo una cosa. Nos vamos a inventar un motivo con notas reales. Por ejemplo, en un 4x4. Y lo vamos a adaptar a cada uno de los acordes. Ahora al sexto. Ahora al cuarto. Y ahora al quinto. Hasta ahora muy fácil, ¿verdad? ¿Te atreves a que juntemos las dos cosas que hemos aprendido? Vamos a acompañar este motivo que hemos adaptado a los distintos acordes en la mano derecha. Vamos a acompañarlo con los acordes que hemos aprendido al principio en estado fundamental. Vamos a coger este otro motivo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y qué tal si nos atrevemos a meter alguna nota de adorno? Vamos a probar con los floreos que quizás sean las más sencillas. Le metemos también nuestro acompañamiento. ¿Vale? Para que esta estructura no se nos quede muy corta, estamos haciendo solamente una semifrase. Para hacerla más larga vamos a hacer la frase completa. Podemos repetir esto mismo dos veces. Pero vamos a hacerlo con un motivo distinto. Por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Amén. Y le hemos metido un acorde de tónica para finalizar. Si a esta misma melodía le metemos un patrón de acompañamiento, quizás se nos quede un poco más chulo. Vamos a probar con este. En un mismo compás repetimos el mismo patrón. Vamos a probar. Bien, pues yo creo que vas a ser capaz de hacerlo en tu casa, ¿verdad? Venga, a probarlo.